¡Gracias por ver el video! Las virtudes infinitas de este suelo, el secreto de trabajo y dignidad, escuadrilla una tierra bendita, de carácter que nace y ejemplar, que orgullosos sus hijos flotaban, bello estado triunfante y mortal, escuadrilla una tierra bendita. Gracias a la coordinación con el gobierno de la República y a la estrecha colaboración con los municipios y los otros poderes, multiplicamos los resultados y avanzamos en el cumplimiento de nuestros compromisos. Hablar de la transformación de Coahuila en los últimos cinco años nos lleva a recordar los terribles momentos de inseguridad y violencia que se irían en todas nuestras regiones. Resulta doloroso golpear el pasado, miles de personas fueron víctimas de la incumplencia, les fue adelantada de forma voluntaria su tranquilidad y el temor por la integridad de sus familias se volvió la constante. Lamentablemente la vida de muchos hogares no volverá a ser la misma. Hoy en Coahuila se respiran tiempos distintos, tiempos de paz, lo cual no significa que debemos dar por cumplido nuestro compromiso. Por el contrario, tenemos guerra de lograr esfuerzos. Lo dije con todas sus letras, de la seguridad me encargo yo. Muchas voces alzaron, unas para criticar nuestros esfuerzos, otras para decir que sería imposible. Hubo quien incluso hizo burla. También escuché las que me dieron fortaleza para seguir en esa tarea, las de quienes se manifestaron para alentarme y darme su voto de confianza. Fueron momentos haciados. Acobardarse no era una alternativa. Enfrentar el crimen organizado se volvió nuestro principal objetivo y es nuestro principal objetivo. Para lograrlo, tuvimos tiempo con las leyes que no dejaran resquicias para que la delincuencia invadiera espacios para su libre desembolimiento. Ellos querían aprovechar el desorden y una falta de control. Así, regulamos de manera estricta la venta, distribución y consumo de alcohol y expulsamos de nuestro Estado las entidades inherentes al juego y las apuestas. Seguiremos con la condición de nuestra entidad para la instalación de nuevas empresas que nos permitan diversificar nuestra vocación productiva. Seguiremos dando el respaldo de los estímulos necesarios a todos los proyectos, sin hacer distintos por el número de empleos que generen o el monto de la inversión. Para que los malos no regresen a la pobreza y vieran que se tienen muchas ganas de regresar a nuestro Estado, porque nuestro Estado es grande y es próspero. Dos, la defensa de nuestro crecimiento económico ante la amenaza de turbulencias internacionales, no de tormentas, porque hemos tenido, y lo saben nuestros exgobernadores, momentos mucho más difíciles. Desde todo, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, señor gobernador, expresamos con claridad que el gobierno de la República y en particular el señor presidente de México, muestran su reconocimiento e invariable apoyo por su labor, siempre responsable, dedicada y decidida. Es muy satisfactorio constatar que el cumplimiento de metas y programas se traduce día a día en mejores condiciones de vida y bienestar para las familias u aburrías.